Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Edge Y sí, como estáis viendo en el título tendremos Cross Save en Rainbow Six Edge Os hago un pequeño resumen de lo que significa esto de Cross Save Es pasar todo tu progreso de una cuenta a otra, en este caso de plataforma Vale, es decir, imaginaos que tengo una cuenta de PC, como es el caso Y me quiero pasar a PS4, actualmente tendrían que empezar de cero en PS4 o en Xbox Pero con esto que van a meter, no se sabe aun cuando, ahora hablaremos de todo esto Podré pasar todo mi contenido, todo mi progreso de PC a esa cuenta de PS4 por ejemplo, vale Vamos a hacer todo esto un poco más en resumen porque hay mucha, mucha, mucha historia Tengo que decir que hay muchas preguntas que a mí me he estado haciendo por Twitter Porque esto, lo he dicho, se ha servido hace relativamente poco Y pues he estado investigando un poquito y tal, pero obviamente la gran mayoría de preguntas que me habéis hecho No he seguido responderlas, vale, ahora entraremos en detalles sobre esas preguntas Pero obviamente tendré que haceros un breve resumen Esto es gracias a Ubisoft Connect, que justo como vais a ver por aquí El entorno ideal para disfrutar de vuestros juegos en directo el 29 de Octubre de 2020 Estoy grabando esto a día 22 de Octubre y aún queda una semanita para poder saber más en detalle acerca de todo esto Vale, porque si, esto me hace tener obviamente muchas más preguntas que respuestas Ya que esto en principio no estaría disponible o no estaba disponible para Rainbow Six Siege ¿Cómo que no estaba disponible para Rainbow Six Siege? Os explico, vale, esta noticia salió ayer día 29 de Octubre No lo traje al canal porque dije, vale tío, pues total, le han puesto algo Pero si no nos interesa a nosotros, en este caso tenemos una gran comunidad de Rainbow Six Si no nos influye, ¿para qué dar la noticia? Vale, porque bueno, el comunicado que se hizo ayer fue de esta página, vale Como veis aquí arriba Ubisoft Connect, es oficial, vale, todo esto Dice, guarda tu progreso en todos los dispositivos En nuestros últimos lanzamientos, todo tu progreso del juego se guarda en Ubisoft Connect Así que no perderás un solo paso si cambias de consola o te pasas a PC Como veis por aquí, hay un asterisco justo en nuestros últimos lanzamientos Y estos lanzamientos eran justo estos, vale En este caso, estos iban a ser los juegos en los que iban a poder tener este Ubisoft Connect, vale Iba a ser Hyper Escape, Assassin's Creed Valhalla, Immortal Felix Rising y Raiders Republic Y ahí se quedaba Y yo di la noticia, yo dije por Twitter, digo, a ver Digo, según lo que ha estado comentando Ubisoft, parece ser que solo va a estar en sus últimos lanzamientos de juegos Esto va a estar disponible, vale, el tema de Ubisoft Connect Que en resumen es que va a conectar todas las cuentas de Ubisoft entre sí, vale Como veis justo por aquí en el móvil, en consola y en PC, vale Lo he dicho, esto en principio, yo que, bueno, he estado intentando actualizar o algo Y digo, a ver si es que ya está puesto Ubisoft Connect en Uplay, vale Que digamos la plataforma de Ubisoft en PC Pero no, en principio, bueno, pues así sería el nuevo menú de Uplay, vale Que se llamaría Ubisoft Connect Pero en este caso, no estaría disponible, como he dicho, hasta el día 29 de Octubre Que es cuando nos presentan todo esto en directo Caramelo, ¿significa esto que el día 29 de Octubre podremos hacer este paso de mi cuenta de Rainbow Six en PS4 a mi cuenta de PC? No Como ya os he comentado, el día 29 hacen esa presentación donde nos explicarán mucho más en detalle todo esto Igual estoy haciendo que todo esto sea un pelín confuso Pero, bueno, acabo de poner esta vista, vale Para que veáis todas las pestañas que tengo abiertas, vale O sea, tengo muchas pestañas con toda esta información Es que hay mucha información y es muy liosa, vale Ayer, día 21, Rainbow Six Siege no iba a estar en este Ubisoft Connect, vale Detalle de los juegos que no tendrán este CrossSafe, este Ubisoft Connect, vale Es que no sé cómo llamarlo todo esto y tal, pero bueno Lo llamaremos, no tendrán Ubisoft Connect, vale Todos estos enlaces los tendréis abajo en la descripción, vale Por si queréis ver qué juegos no lo están, qué juegos no tienen Ya como veis hay mucha información, vale Acerca de Ubisoft Connect, qué es Ubisoft Connect Hay muchísimo, lo digo, he estado como media hora, cuarenta minutos He intentado leerme un poco todo esto Y es una locura porque hay muchísima información, sinceramente Y claro, me habéis estado haciendo preguntas por Twitter He intentado responder a cada pregunta buscándolas personalmente Pero me es imposible Ya que, por ejemplo, aquí en la pregunta de Deuscoff, vale Dice, me alegra esta noticia ¿Podré recuperar todo lo que tenía en PS4? ¿Pero ahora perderé todo lo que tengo en Steam? ¿O se fusionan los datos? Es decir, he tenido una cuenta, leíra a jugador de PS4 y se pasó a PC Se compró el juego por Steam y tiene el juego en Steam Digamos, una plataforma de PC, vale Para que todos nos enteremos Ahora bien, ¿qué pasa con sus datos de PS4? ¿Los podrá fusionar con su nueva cuenta de PC? Yo, sinceramente, es que no tengo ni idea Yo me imagino que no Pero claro, lo que yo me imaginé, pues vale un poco verga, ¿no? Aquí la gente quiere datos Al igual que aquí, por ejemplo ¿Se sabe si se podrá tener el mismo progreso en ambas plataformas? PS4, PC y a la vez jugar en ambas Pues no lo sé Es decir, yo podré jugar con mi cuenta nivel 298 de PC Pasar la cuenta a PS4 y seguir jugando en PS4 con ese nivel 298 Es que no lo sé La verdad, hay mucha información, sinceramente Pero bueno, esto era un pequeño resumen para deciros Que sí, habrá esto en un futuro No se sabe exactamente cuándo Solo se sabe que el día 29 van a estar en directo Explicando un poco más en detalle todo esto Y como he dicho, los primeros juegos que tendrán este US of Connect Como han dicho por aquí, serían sus últimos lanzamientos Es decir, Hyper Escape, Assassin's Creed Valhalla Immortal Fenyx Racing y Raiders Republic Como he dicho, Rainbow Six Siege sí lo acaban de incluir O al menos lo hemos visto que han incluido este Rainbow Six Siege en Ubisoft Connect Pero no se sabe a ciencia cierta cuándo vendrá En el trailer aún así lo pusieron, ¿vale? Creo que sale por aquí una escena Bueno, justo por aquí sale una escena de Rainbow Six Siege tal y cual Pero os lo digo Yo creo que vamos a tardar un par de mesecitos en tenerlo ¿Vale? Es decir, un par de meses Mínimo hasta diciembre, enero o febrero Incluso hasta marzo, ¿sabes? Que no podremos tener el Ubisoft Connect, ¿vale? Eso es mi opinión, es lo que yo creo ¿Vale? Porque lo he dicho Esto es algo bastante nuevo No está puesto de momento en ningún juego Porque es que de momento no ha salido O sea, el 29 de octubre lo veremos Y bueno, veremos a ver qué tal Porque bueno, de momento esta es nuestra interfaz de Uplay ¿Vale? Esta es lo que tenemos aquí actualmente en Uplay ¿Vale? En un futuro esto se llamará Ubisoft Connect Así que el día 29 A ver si nos dan un poco más de pistas Un poco más de respuestas a todas estas preguntas Porque, lo digo He intentado buscar esas respuestas para algunos de vosotros Pero es bastante confuso La verdad Bien gente, vamos a quedar por aquí este videito Os dejaré estos enlaces por aquí abajo en la descripción ¿Vale? Sobre todo este que es bastante importante Porque aquí dice literalmente todo Pero claro, esto es para un rato bastante largo Sinceramente Porque hay mucho, mucho, mucho Y esto, pues La verdad es que Es un poco castaña Porque hay muchas cosas que ya sé Me parece absurda tener que releirlas Así que nada Os dejaré este Que es un poco en resumen Todo lo que tiene el Ubisoft Connect ¿Vale? También os dejaré seguramente este No, porque esto ya lo podéis ver por aquí Este más de lo mismo Estos son los juegos que no van a estar con el Ubisoft Connect ¿Vale? Estos son los que sí que van a estar Estos son las FAQ ¿Vale? Digamos las preguntas y respuestas más comunes Y poco más mi gente Así a primera vista Esto promete y mucho Sinceramente Dice Una red para todos los jugadores Ponte en contacto con jugadores En todas las plataformas Para todos los juegos A mí eso me, no sé Me hace un poco volar la cabeza ¿Vale? Explotar Que pueda literalmente Hablar desde Uplay O mejor dicho Desde PC Con la gente de consola ¿Vale? La que tengo agregada Sería muy bueno Pues hostia Podría organizar muchas más cositas así Con la gente de consola Y todo eso Pero claro Esto ahora mismo es muy, muy confuso Porque sí Esto puede ser muy guay Para otros juegos Pero claro Lo ponemos a pensar en Rainbow Six Que es todo muy No sé Es que es mucho Sinceramente ¿Vale? Es que no sé realmente Cómo decirlo Pero en Rainbow Six No sé responder a muchas de las preguntas Que me habéis hecho Porque es bastante confuso A ver A mí me encantaría poder jugar Con mi cuenta nivel 298 En la de En la de PS4 ¿Sabes? Obviamente no tendría que tener La cuenta que tengo en PS4 Porque claro La cuenta de PS4 es una nivel 60 Tendría que meter seguramente Otro email O vincular una cuenta Que me hiciera Porque claro Esas otras Toda la gente que quiera Aprovechar todo esto Tiene que hacerse una cuenta de Ubisoft ¿Vale? Es decir Tiene que hacerse una cuenta de Ubisoft Para poder meterse en Ubisoft Connect Eso Como he dicho Hasta el día 29 que no salga No voy a decir nada de todo esto Porque me parece un poco absurdo ¿Vale? Pero bueno Dice ¿Cómo puedo hacer a Ubisoft Connect? Aquí en resumen te dice Que tienes que tener una cuenta de Ubisoft ¿Vale? Y vincularla con tus plataformas ¿Vale? Pero dicho No voy a ponerme muy en detalle Con todo esto Porque aún no sé absolutamente nada ¿Vale? Y para liaros mucho más Pues prefiero no hacer nada ¿Vale? Como esto no viene hasta A saber cuándo ¿Vale? Porque si el 29 no lo presentan Pero a saber cuándo estará disponible Ubisoft Connect este Para No sé Para poder usarlo ¿Sabéis? Así nada Mi gente Vamos a ir quedando por aquí Este vídeo Y todo Esto es bastante prometedor Me ola mucho Como están haciendo esto Y joder Creo que era algo bastante necesario Espero que os haya gustado muchísimo Esta noticia Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis al respecto de todo esto? Hay muchísima información ¿Vale? Pero un montonazo aquí Que eso es desafío básico Es que claro Aquí por ejemplo Para la gente que venga de consola Pues no se enterará de Misa la media ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí hay algo que se llama El tema del Ubisoft Connect Experience O mejor dicho La experiencia Eso claro Eso la gente de PC Pues ya lo sabemos Porque ya hemos batallando con eso Durante mucho tiempo ¿Vale? Esto de aquí se llaman los Ubisoft Units Y sirven para no sé qué ¿Vale? Pues eso te lo explicarán por aquí Porque claro Si ahora mismo vienes de consola Pues estarás más perdido Que el barco de Arroz Y amo Me parece más que normal Porque es más que obvio Que no has podido ver todo esto Que estaba en una plataforma Que no era la tuya Eso Así que nada Mi gente lo he hecho Un placer Os dejaré justo este link Abajo en la descripción Así podréis echarle un poquito más Un vistazo en detalle Y nada más Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós